El show de Lindsay Lohan mostrará su faceta como empresaria y jefa exigente, ya que expandió su imperio en la isla Mykonos, en Grecia, con la apertura de su club de playa Lohan Beach, Schaus. Por ello, la cadena de entretenimiento MTV anunció para el martes 8 de enero la fecha de lanzamiento del reality show, tanto en Estados Unidos como en América Latina, a las 11 de la noche horas en México, Colombia, Argentina y Brasil. Te recomendamos que bien se vea sus 60 años, las burlas contra Lindsay Lohan por sus nuevas fotos en Lindsay Lohan's Beach Club. La actriz tomará las riendas de su selecto equipo de jóvenes y anfitriones VIP, entre los cuales se mezclan el romance, la amistad y el trabajo, quienes harán lo necesario para asegurar el nombre Lohan como sinónimo de lujo vacacional y mostrar su talento. Por parte de MTV, la producción ejecutiva corre a cargo de Lili Neumeyer, Jessica Zalkindi Ben Urvich.